Feliz aniversario del cáncer azul, con todo cariño tengo esta canción titulada La Maraena. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas docejas, debajo de esas docejas. Qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Mala veña salerosa, besar tus labios quisiera. Besar tus labios quisiera, mala veña salerosa. Y decir, de mi hermosa, eres linda y hechicera. Eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Con tus ojos me anunciaba que me amabas tiernamente, que me amabas tiernamente. Con tus ojos me anunciabas, ingrata me traicionabas. Cuando de ti estaba ausente, cuando de ti estaba ausente, de mi pasión te burlabas. Mala veña salerosa. Mala veña salerosa. Y decir, de mi hermosa, eres linda y hechicera. Eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Como el candor de una rosa. ¡Gracias! ¡Feliz aniversario! ¡Gracias! ¡Gracias!